¿Qué es los videojuegos? Los videojuegos le permiten a las ciencias sociales trabajar de una manera muy sintética y muy corta problemas muy complejos. Una de las grandes virtudes que tienen los videojuegos es que te permiten muy claramente trabajar multiplicidad de actores, multiplicidad de causas y de variables que están implicadas en un problema. En ese sentido, es una ventaja frente a otros recursos más comunes en las ciencias sociales, como puede ser un texto argumentativo, como puede ser una película, un documental. Trabajamos con migraciones y hay un juego, Borders, que lo jugamos y que está dentro de los recursos que trabajan los docentes en el curso. Se propone ser un migrante de Centroamérica que va a tratar de llegar a Estados Unidos y en lapsos de dos minutos, en varias secuencias de dos minutos, el jugador puede comprender parte de la complejidad de ese proceso y los desafíos a los que se tiene que enfrentar un migrante en esa aventura de cruzar la frontera. Los videojuegos tienen una característica fundamental y es que están construidos sobre una retórica de la acción. Este es un concepto que trabajamos en el seminario con los docentes y es que, a diferencia de otros productos culturales, los videojuegos se enfocan en hacer cosas. Cuando vos estás jugando todo el tiempo, haces cosas. Y en ese sentido, demanda a los docentes aprender a leer esas acciones y incorporarlas en lo que nosotros llamamos una matriz de análisis de los videojuegos que, dicho muy sintéticamente, te permite comprender cómo el diseñador del videojuego construyó un modelo sobre una problemática que es objeto de ese videojuego. Se pone en juego eso saber de los chicos que, en algunos casos, superan al del maestro. Una consigna fundamental en este trabajo y que lo insistimos todo el tiempo en el curso es si vas a enseñar con videojuegos, tenés que jugar. ¡Gracias!